Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy me he autoempuesto un desafío. ¿Qué puedo hacer con un stack de 48 papeles? De los que me gustan, 4. Tengo colecciones, seguro que todos y todas tenéis un montón de papeles por ahí, con los que no sabéis qué hacer, porque compras de un stack bastante amplio, el que gustó mucho la portada, nos entró por los ojos, ¡ay, qué bonito! Y cuando los sabes y los ves dices, bueno, uy, este no me gusta, este no me gusta, y hay que aprovecharlos, no vamos a tenerlos ahí, y tampoco somos capaces de tirarlos, porque al fin y al cabo son papeles de scrap y seguro que algún día nos surge una idea. Pues hoy es ese día. Vamos a intentar hacer un álbum de capacidad media, en un tamaño no muy grande, y vamos a intentar darle gracia a la forma para que esos papeles cobren vida y podamos utilizarlos súper a gusto. Y nos queda un álbum, para nosotros o para regalar, chulísimo. Así que vamos a ello. Esta es la colección de papeles que les voy a utilizar. Es de DCW y se llama Vintage Lane. ¿Vale? Son 48 páginas de papel satinado. A ver si lo podéis ver. ¿Veis que tiene brillo? Lo primero será sacar dos tapas de 22 de alto, por 17 de ancho. Ahora voy a sacar del stack una hoja que me guste mucho para la portada y muchas que no me gusten para todo el proyecto, o que no me gusten tanto. La página va a ser la portada, o la base de la portada, esta sí que me gusta mucho, dorados, dorados. Y estas la verdad es que son las que menos me gustan de toda la colección. ¿Vale? Son... En fin. No las entiendo. Se supone que son carreteras, motivos celtas, motivos árabes... No me queda claro. Y esta es que no tiene gracia. Sí me gusta la Tourifel, sí que me gusta... Pero no. No me gusta. Pero la voy a aprovechar y la voy a realzar. No sé cómo. Estas dos juntas quedan bien. No sé, al final los colores combinan todos. O sea, que eso sí que tiene una uniformidad. Pero es que no le veo... Bueno, bueno. Vamos a seguir. El lomo va a tener 22 centímetros de alto por 5 de ancho. Y ya, al final los colores combinan todos. Gracias por ver el video. Ahora que ya tengo las tapas y el lomo preparado, lijado los bordes y entintados en negro, voy a preparar las cascadas. Para cada uno de los sobres de la... bueno la cascada la voy a hacer en vez de con recortes de papel solamente, voy a utilizar sobres. Entonces, porque así podremos poner una tarjeta dentro de cada una de las pestañas. Y entonces necesitaremos recortes de papel en vertical de 15,2 a mitad de hoja de scrap por 24. Y haremos doblez a la mitad, o sea un margen lateral de 1,5 hacia adentro, ¿vale? Un pliegue a la mitad de que sería 12 y luego otro pliegue también de 1,5 superior, ¿vale? Luego partiríamos de esta hoja, doblaríamos aquí, luego doblaríamos aquí y por último doblaríamos aquí, para que esto se pueda levantar. ¡Gracias! 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 Para continuar con la cascada, voy a ponerlas sobre dos sobres que haré con estos dos papeles. Los papeles medirán 18 por 25 y ahora los doblaremos a un centímetro y medio por cada lado. Pegaremos el lado exterior, el que va al borde del álbum, y sobre esto pondré así los sobres. Al final las hojas las he doblado 2 centímetros hacia adentro para los márgenes, ¿vale? Esta no vale, esta será la que vale. A ver, aquí lo veis, ¿vale? Entonces nos quedarían los bolsillos con una altura de... ...21, es decir, un centímetro menos que la altura del álbum. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí está nuestro mini álbum, que no es tan mini porque tiene una capacidad de hasta 50 fotos, ¿vale? Con las medidas de 22x17 y fondo de 5 que habíamos comentado. Este es el floripondeo que toca hoy, ¿vale? Con las cintas en los mismos colores, en verde, rosa, negro y un poquito de encaje, ¿vale? El cruce de la cinta queda muy bonito, pero no queda nada fuerte, ¿vale? Es una cosa que no está pensada para... como una encuadernación tradicional, ¿vale? Le queda muy... no tiene fuerza, ¿vale? Para sujetar. Y así es como quedaría por dentro. Le he puesto un poquito de detalles en dorado, con un troquel de Aliexpress que es de una abeja. Mini etiquetas también de Aliexpress, con corazoncito. La abejita aquí, cámara de fotos. Aquí también tenemos más panal, más etiquetas, un lacito. No le he puesto un título al álbum porque aún no sé a qué se lo voy a dedicar. Y bueno, en la portada quería enseñaros que esto de aquí, de las tres flores, es un bolsillo, ¿vale? Con una sola flor, el bolsillo es diagonal y pues nada, esta es una tarjeta que puede ser simple o doble. Aquí se coloca... entonces queda un conjunto de tres flores, ¿vale? Así quedaría. Bueno, pues esto ha sido todo. Con unos papeles que no me cuadraban en absoluto, o la mayoría del stack, aún así, por supuesto. Si no, no lo hubiera comprado. He realizado este mini álbum, que tiene una capacidad, como os decía, de unas 50 fotos. Metiendo foto en cada sobre, tarjetita y tal. Pero bueno, la idea era daros ideas para aprovechar unos papeles de los que no estéis muy satisfechos, o satisfechas. Pero que se puede hacer algo bonito. Y sobre todo, cuando empiezas a trabajar con los papeles, empiezas a cortar, empiezas a pensar que puedes hacer... Troquelas, doblas... Ten cariñas con ellos. Así que el resultado al final es bueno. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos para tener muchas más nuevas ideas. Compartidlo en vuestras redes sociales. Y darle a like. Y volver pronto por aquí. Un abrazo. Y hasta pronto. Gracias.